En el reciente informe de Medellín, ¿Cómo vamos?, la capital antioqueña mejoró en cobertura educativa, pero en el indicador de desigualdad no se evidencian avances significativos. La pandemia causaría un retroceso de hasta 10 años en este tema. Según el informe de Medellín, ¿Cómo vamos?, la pandemia hará que la ciudad retroceda hasta en 10 años en temas como la pobreza monetaria, la cual había pasado de 14,6% a 12,1%. La ciudad tiene una meta para 2030 de 2,12%. Numerosos estudios nos están mostrando un panorama no muy alentador para el país en su conjunto y para las principales ciudades. Podríamos estar hablando de un retroceso de más o menos 10 años. El informe de más encontró que no hay avances significativos en el indicador de desigualdad. Pasó de 0,52 a 0,51 y ubicó a Medellín como una de las ciudades más desigual del país. En especial de las condiciones socioeconómicas, las comunas de menores condiciones de vida frente a las de mayores condiciones de vida, esa brecha se mantuvo estable entre 2016 y 2019. En educación se evidenció que aumentó la cobertura en el programa Buen Comienzo, al pasar del 69,2% a 81,8% entre 2016 y 2019. En educación media aumentó de 67 a 69,1% entre 2018 y 2019. No hay vi.